¿Con qué vamos? La cadera de los muros Un chico muy pobre ¿Dónde viven los peones? Mientras que Estás Chacarera 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 La cadera de los muros El camino se acercó El espejo no refleja La cadera de los muros Y me pierdo En la vela 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 Sábado a la tarde La jornada es terminada El quincea entre las manos Se derrama como el agua En la vela En la vela En la vela En la vela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!